¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes? ¿Qué es el grupo importante de Stars and Stripes?